Me queja de que no tengo zapatos hasta que conozca a un hombre sin piernas. No importa lo mal que parezcan las cosas, siempre alguien lo pasa peor que nosotros. Al comprender esto, el presidente Obama donó el patio de recreo del Jardín Sur a las personas sin hogar en Washington, en sus últimos días viviendo en la Casa Blanca. Si le da a alguien un pescado, está lleno por un día. Si les da los aparejos para pescar, los alimentarás para toda la vida. Los niños vagabundos y su padre reciben ayuda. Gastar un poco de dinero para comprar estas sonrisas invaluables es una ganga. El oficial Pricer inspecciona un vehículo sospechosamente ocupado y luego encuentra una mujer y su hija viviendo adentro. Se pone en contacto con el grupo de trabajo para los vagabundos para ayudar con la vivienda. Entonces comienza a demostrar su pericia en la rayuela con la niña de 11 años. A un vagabundo se le dan 20 dólares e inmediatamente los comparte con otros. No tiene que ser rico para ser generoso. Lil Pump está visto atribuyendo a la comunidad. Pump entrega las cajas de pizza a 600 vagabundos. Él nunca se olvida de ser amable. Austin Perrine puede parecer un niño promedio de 4 años, pero una vez a la semana se transforma en su alter ego. Un superhéroe que se alimenta de tantos vagabundos como sea posible. Esta generosidad debe haber llenado el estómago de este anciano vagabundo con comida y también su corazón con felicidad. Tres estudiantes alemanes sorprenden a un vagabundo. Se sientan, tocan música para ganar dinero con él. ¡Gracias por el alma! Duele ver a un chico tan joven tener que soportar todo esto mientras la gente pasa. Afortunadamente, finalmente uno se detiene para ayudar. ¡No me ha gustado! ¡Ok, si no! ¡Se customer atribuyendo a la escuela! En este momento el niño se da cuenta de que la amabilidad realmente existe Espero que crezca y pague esta generosidad hacia adelante Kiss me? I'm sorry, did it bother you? Ronnie, Chase, can we have like a dollar, just do grab the bus? I'm not from here, and I'm like so lost Give me a second How's your day going? Not good How come? It's really hard, nobody gives money I'm Zachary, what's your name? I'm Caroline Nice to meet you There's 25 Cents Oh thank you so much Actually have a blessing for you, because you were gonna bless me I actually have Wow! It's for you Les da helado a los vagabundos Hay sonrisas en la cara de todos La generosidad hará felices tanto al que la recibe como al que la da La primera que viene a ayudar a un niño vagabundo Resultó ser otra mujer vagabundo Es tan maravilloso ver a los que están dispuestos a dar más Nadie debe estar solo en su cumpleaños Entonces, en el día especial de este hombre vagabundo Le dan un pastel y puede elegir el regalo Al enterarse de sus difíciles condiciones de vida Inmediatamente les da una comida gratis La vida es más significativa al hacer algo bueno sin reconocer ¿Quieres algo? ¿Quieres una caja o dos? ¿Dos? Bien, te traigo dos Voy a volver Sí, sí Está bien y caliente Sí, ahí están, chicos Y luego voy a comprar el Pepsi y volveré, ¿ok? ¿Qué son los nombres? Mi nombre es Kevin ¿Quién dice que San Valentín es solo para parejas? También es un día para recordarles a todos Que no importa cuán difícil parezca la vida Siempre merecen amor Justin Bieber tiene buena experiencia Cuando se acuesta en la acera Con una pareja de vagabundos Les da agua y comida Y conversa con ellos como amigos Este hombre vagabundo toma todo lo que quiere Gratis de esta tienda Nadie se ha empobrecido por dar Por un minuto ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Zachary Nice to meet you Me too I worked at a pizza Delivery job Any advice you give to me? Keep going Don't let that stop you What keeps you going? My cue Give you my last pizza Because you were here to talk to me Okay Con suerte Esta nueva sudadera Con capucha Y la amabilidad del extraño Calentarán a esta chica Durante todo el invierno Ve a un anciano Deambulando por las calles Con ropa delgada Sin recordar nada Inmediatamente Le da su chaqueta Y llama a la policía A los 29 años Tuvo un accidente Que le costó todo Incluso Su capacidad Para caminar con normalidad Estas amables personas Le compran comida Y lo más importante Le muestran Que no estás solo El esfuerzo de este joven Para alimentar A la mayor cantidad posible De vagabundos Ha terminado Con el video de hoy Espero que ahora Estés más motivado Para ser El que se detenga Y los ayude Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!